Los agentes de la PNC solicitaron el apoyo ya que observaban que aparentemente se trataba de una persona envuelta en plásticos por lo cual técnicos de urgencias médicas de bomberos municipales nos hicimos presentes al lugar y pues se constata y se confirma de que se trataba de una persona que está envuelta en algunos costales y en algunos plásticos se logra observar solamente un pie que es lo que atraviesa el costal no se ha manipulado más esta escena ya que pues para no contaminar el trabajo del ministerio público que ya se va a hacer presente en este lugar pero si se observa también que en esta cuneta corre algo de lo que aparentemente es sangre por lo que posiblemente se haya tratado de algún caso de violencia pues estamos aquí en espera de las autoridades también solamente se confirma que es una persona no conocemos el género de la misma tampoco Peritos y fiscales del ministerio público optaron por depositar los restos humanos tal y como se encontraban en una bolsa especial para que fueran investigados en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses extraoficialmente se conoció que se trataba de una persona de género masculino